Mi nombre es Claudio Meneses, soy ortopedista infantil, trabajo en el Hospital Clínico San Borges Arregrán de Santiago de Chile. Voy a presentar una fisiodesis transitoria. Epifisiodesis transitoria o fisiodesis transitoria. El concepto de transitorio o temporal lo da la capacidad de reversibilidad del bloqueo oficiario. Ese es el concepto importante. Aquí no hay un daño definitivo, sino que es la fisi capaz de recuperar su actividad. La gran ventaja de todos estos procedimientos de epifisiodesis transitoria es que relativizan el cálculo del momento, del timing donde tenemos que hacer la frenación. Ya no es tan importante hacerlo precozmente porque nos va a dar capacidad de reversibilidad y por lo tanto también disminuyen el riesgo de una sobrecorrección. Muchas técnicas se han descrito para esto, algunas con mejores resultados que otras, pero todas estas en común lo que tienen es que mantienen intacto el periósteo y el pericondrio. Son técnicas extra periósticas. En el abordaje quirúrgico hay que ser muy cuidadoso de no dañar ni abrir el periósteo. Dos indicaciones principales para estas técnicas. Para el manejo de la discrepancia o inequidad de longitud de extremidades inferiores, generalmente recomendado para discrepancias entre 2 a 5 centímetros o como complementario a otro método y a eso llamamos fisiodesis simétrica. Y para el manejo de las deformidades angulares de las extremidades y le vamos a llamar entonces fisiodesis asimétrica. Habitualmente muy utilizado en deformidades alrededor de la rodilla, genovar, un valgo, recurvato, un flexo, deformidades a nivel de la cadera, codo, tobillo, pie. Cualquier articulación que presente una deformidad y si tiene fisis abierta es susceptible de ser sometido a un procedimiento de estas características. Es cosa de hacer correr la imaginación y podemos actuar sobre cualquier fisis. Requerimientos básicos para esto, obvios, son la presencia de un cartílago de crecimiento, una fisis que esté activa. Y generar una estimación de crecimiento para evaluar la capacidad que va a tener de corregir esta deformidad que vamos a enfrentar. Son cuatro los dispositivos más importantes a través de la historia para este epificio S transitoria. Las grapas presentadas por el Dr. Blount en 1949, los tornillos transficiarios por el Dr. Metesol en 1998, la placa en 8 del Dr. Steven en 2004, que sufrió una modificación por el Dr. Grimm en la Hinge Play presentada en 2010. Las grapas de Blount, con el requisito de ser extraperióstica, pueden ser dos o tres por el lado a corregir, requieren un abordaje de unos 5 centímetros y de una instalación de las ramas de las grapas paralelos a la fisis. Estas grapas funcionan por un mecanismo de compresión, por lo cual limitan un poco su capacidad de corrección y aumenta el porcentaje de no reversibilidad al momento del retiro de los implantes. Y esa fue una de las complicaciones en el uso de estos dispositivos. El provocar un cierre permanente de la fisis, un crecimiento asimétrico, también a veces el agarre de la grapa en el hueso no era el mejor, así que muchas se extruían y algunas se doblaban. Ejemplo de un buen uso de grapa, en un genuvalgo se colocan las grapas por medial del fémur, permiten la corrección con el crecimiento remanente y se retira la grapa. Los tornillos transficiarios de METOSO presentados al 98 atraviesan la fisis, haciendo no compresión sobre la fisis, de manera percutánea, con abordaje mínimo, ya sea de un sistema cruzado o no cruzado. Es una técnica rápida, simple, que permite una rehabilitación rápida del paciente. Es más predecible que las grapas y tiene una capacidad de reversibilidad mayor. Las complicaciones también tienen que ver a veces con defectos en la técnica, de un mal posicionamiento de los tornillos o de una sobrecorrección, a veces de una migración, porque no son capaces de contener la actividad fisiaria, o a veces, al contrario, de provocar un crecimiento asimétrico por mayor acción del tornillo sobre la grapa. El Dr. Steven, en el 2004 de la Universidad de Utah, desarrolla el concepto de crecimiento guiado, el concepto que actualmente se está utilizando para el manejo de estos implantes, con la instalación de una placa con dos orificios, con un tornillo metafisiario y un tornillo epifisiario, generando una banda de tensión centrada en la fisis. Con eso, controlando el crecimiento, guiando el crecimiento para corregir una determinada deformidad o desigualdad. Comparado con los otros métodos, este es un método no compresivo, flexible, que requiere solo de un implante por el lado a corregir, reduce las tasas de recurrencia, en general es una corrección rápida y con baja tasa de complicaciones, siempre y cuando respetemos el hecho de no dañar el periósteo ni el pericondrio. Se puede utilizar ya en niños chiquititos desde los 18 meses o 15 kilos de peso hasta la adolescencia. Importante que tenga al menos 10 meses de crecimiento remanente. No aplicar por supuesto en deformidades que son fisiológicas o frente a la madurez esquelética o con fisis cerrada. Del punto de vista de la técnica quirúrgica, es muy importante remarcar el concepto de no dañar la fisis ni su irrigación. Instalación extraperióstica. El apex de la placa se centra en la fisis, para eso lo fijamos con una aguja guía con control radioscópico. Abordaje mínimo de 2 o 3 centímetros, ¿cierto? Subfacialmente se instala la placa fijándola con dos tornillos, un epifisiario y otro metafisiario dispuestos en forma lateral o ligeramente divergente. Hay distintos tamaños de las placas y de los tornillos. Hay tornillos que son canulados y tornillos que son macizos. El posoperatorio, paciente tiene autorización para levantarse, caminar casi de inmediato, ya se autoriza la carga y la movilización precoz. Un ejemplo de una banda de tensión placa en 8 en un genuvalgo moderado, ¿cierto? En un paciente sin patología asociada, corrique y uno pues retira la placa. Muy importante es el seguimiento de estos pacientes cada 3 o 4 meses para ir controlando el desarrollo, ¿cierto? De la corrección y cuánto nos queda por crecer. Y la recomendación es retirar el implante una vez obtenida la corrección de la deformidad. Algunas complicaciones se han descrito, al igual que con el tema de las grapas, ¿cierto? Si uno hace una instalación con daño del periósteo puede provocarse un cierre definitivo y por lo tanto provocar una deformidad secundaria. Algunas de las complicaciones se ven con más frecuencia en fisis patológicas. En pacientes obesos también se han visto rupturas de los implantes, por eso se han diseñado placas con mayor resistencia al peso, como las placas W8 o NH. El Dr. Green en el 2010 presenta también una placa de mayor resistencia, más maciza, que es la Hinge Plane, que tiene la característica de ser articulada en el punto central, en el fulcrum. Es una placa que predice mejor el resultado, es más resistente, se adapta mejor a la morfología, ¿cierto? Y tiene una instalación de técnica fácil. Se marca nuevamente la fisis con una alambre guía y con control radiológico. Se puede colocar, ¿cierto? Un template, ¿cierto? Previo a la placa definitiva para asegurar el tamaño correcto. Hay tres tamaños tornillos de placa. Se coloca la placa definitiva y se fija con dos tornillos, igualmente que la placa en ocho, con un tornillo epificiario y un tornillo metafisiario, que pueden ser paralelos o ligeramente divergente. Son tornillos de 4,5 en distinto largo. Todos estos implantes nuevos se instalan con abordajes mínimos, ¿cierto? Es un implante por lado a corregir. La gracia de esta grava paque, de esta placa en ocho bisagrada, la Hinge Plane, es que corrige más rápido. Para pacientes especiales, a veces pacientes obesos, pacientes que requieran un perfil más delgado, Pay Plate de Ortopediatric presenta placas distintas, pero con el mismo principio de biomecánica. Y también hay una placa que ocupa un perfil también más bajo y con escalón para adaptarla mejor a la superficie del hueso. Dentro de estos dispositivos, la ventaja de las placas en ocho es que tienen una corrección más rápida que el tornillo y que las grapas. Las placas en ocho tienen mayor capacidad de reversibilidad, tienen menos complicaciones también de sobrecorrección. El fulcrum lo hacen en la periferia de la fisis y no dentro del hueso como lo hacen el tornillo transficiario o la grapa de blau, lo que también da mayor capacidad de corrección. Pero el concepto final es que todos los métodos transitorios para ser transitorios tienen que preservar el periósteo y el pericondrio. Estos nuevos implantes de bandas de tensión dan mayor seguridad en la reversibilidad, son de instalaciones todo fácil, de rápida rehabilitación, con bajo porcentaje de complicaciones, quizás de un costo un poco mayor que la grapa, pero siempre menor costo que una osteotomía.